Lo importante, cuando nosotros decimos que es el desierto que nuestros padres estuvieron, ¿qué es lo que nos viene a nuestra mente, amados? A ver, arena, montañas, pero usualmente cada vez que decimos que es desierto, nos da nuestra mente, nuestro cuadro, nuestra mente viene a ser esto. Bueno, acordémonos que el tiempo, vamos a decir, en la tierra allá de Arabia, por supuesto que no vamos a decir que hay arena, hay mucha arena, pero acordémonos que hubo un tiempo, amados, que no era de esa manera, o sea, geográficamente siempre ha estado de esa manera, pero lo que es de árboles, ustedes sabían que hubo un tiempo que llegaron muchos, y eso está escrito en el Tenac, en las escrituras, también en historia, da a entender que hubo un tiempo que hubo, hubieron reyes que mandaron a que se quitasen los árboles, o sea, la vegetación, vamos a decir, y que quedaron lo que se le dice hoy en día como desierto, o sea, estamos hablando de arena, pero hubo un tiempo, estamos hablando de, aquí estamos hablando del tiempo de nuestros padres en Israel, y también en Mishraim, en la tierra de Egipto, pero en ese tiempo, o sea, no estamos hablando de tiempo, cuando ellos estaban viviendo las tierras alrededor, era una vegetación, amados, y lo vamos a ver en la misma, en lo que es el hebreo, lo vamos a entrar en eso, pero en sí, en esos tiempos era de una manera vegetal, y hoy en día, lo miramos en una manera desierta, pero en sí, era una forma donde Kadosh Barajú lo saca a un lugar de descanso, pero al mismo momento salieron muchas cosas, por supuesto, ahora, quiero que volvamos a la parasha Bat Mirbar, en esta parasha Kadosh Barajú le dice a Moshe, tienes que hacerme el Mishka, en la tienda de asignación, tienes que hacer estas regulaciones, estas reglas, para que todo esto sea una manera de orden, ahora, mi pregunta, son preguntas retóricas, por supuesto, todos sabemos que Yahweh Sabaot es un ser supremo de orden, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo 100%? Muy bien, y lo vemos en todas las escrituras, Yahweh es un ser supremo de orden, no es un ser supremo de desorden, todo es ordenado, y lo vemos en este sefer, en este libro, en el comienzo, ¿cómo Yahweh está haciendo todo ordenadamente? Le dice a Moshe, en el mero principio de esta parasha, de este libro, dice, habla a Moshe, Yahweh le habla a Moshe, le dice, dile, y vamos a volver de nuevo, dile, ¿cómo dice? En el primer, le está dando el comienzo, en el primer día, ¿de qué mes? ¿de qué año? El segundo año, después que ellos salieron de la tierra de Mishraim, en el segundo verso, le da a entender lo que tenían que hacer, haz un censo, tenían que sacar un censo, tenían que sacar una cuenta, de todos los benedit de Israel, tenían que ser contados, mi pregunta una vez más, de aquellos que salieron de la tierra de Egipto, de Mishraim, mi pregunta para ustedes, amados, los, porque sabemos que hubieron otras gentes, que salieron, otros egipcios, otros países, que salieron de allí, ¿fueron contados en este, en esta cuenta del censo, sí o no? A ver, vamos a hacer la pregunta vez más, pero en diferente modo, a todo aquel que era hebreo, de cada tribu, sabemos que fueron incluidos, pero mi pregunta real, es que, aquellos que no eran hebreos, aquellos que, sabemos que salieron mucho, egipcio, ¿verdad? Mucho Mishraim, y también otros países, ¿fueron incluidos en este censo, sí o no? A ver, unos dicen que sí, otros dicen que no, ahí dice, expresamente la Torah dice, que no fueron incluidos, ahí dice que cada uno, de su tribu, iba a ser contado, en ese censo, y ahí lo leímos, en la Torah, dice, de la tribu de Yahudá, de la tribu de Efraim, la tribu de Menashah, todos aquellos, iban siendo incluidos, pero no incluye, aquellos que eran, de otras naciones, y esto es bien importante saber, amados, ahora, vamos a ver, lo que es el linaje, de aquellos que estaban encargados, vamos a decir, en lo que es el servicio, el Mishkam, vemos que el que había encargado, Kadosh Barajú, en el servicio del Mishkam, o sea, la tienda de asignación, ¿quién eran? De la tribu de, Lehui, la tribu de Lehui, estaba encargado, en la tienda de asignación, todos los, todos los, lo que ellos tenían que hacer, la bodá, el servicio, y aquí, en el lado izquierdo, lo quiero mostrar, en el lado izquierdo, después de Lehui, era la, los hijos de, Gershon, ¿verdad? Aquí lo están viendo, en medio era, la tribu de, Kohat, y la tribu, y los hijos de, Merari, pero aquí, en la tribu de Kohat, vamos a ver, que aquí viene lo que es, la, la esencia de quién, a ver, a Harón, a Harón, a Harón estaba encargado, ¿quién era Harón, primeramente? Era el hermano de quién, de Moshe, y él estaba encargado, de lo, más especial, y ese especial era, ¿cuál? ¿De entrar a dónde? Al, Hadosh, Ha, Kadoshim, al lugar más apartado, era el único, aparte de Moshe, por supuesto, la diferencia de Moshe, y a Harón, es que, a Harón, solamente tenía que entrar, una vez, al año, y la diferencia de Moshe, es que él podía entrar, a la hora, a ver, aquello que hemos estudiado, estos cinco años, de Torá, ¿cuándo podía entrar Moshe? Cuando lo llamaba, o cuando él necesitaba, o cuando él necesitaba pedir, una instrucción, algo que no se le había dado anteriormente, y vemos tantos ejemplos, que se le dio a Moshe, ¿se acuerdan cuando fueron, hallaron a un hombre que estaba recogiendo leña? fue un ejemplo, y hay muchos ejemplos, hay muchos ejemplos, pero aquí estamos viendo, que a quien se le encargó, el servicio, de la bodá, en el Mishkam, en ese evento, ahora vamos a ver, algo muy importante, capítulo 2, 2, Batmirbaro, número 2, 2, dice de esta manera, los hijos de Yisrael, acamparon, ¿cómo dice allí? por clanes, por tribus, cada hombre con su propia bandera, dice, así dice, ¿verdad? y bajo, ¿qué dice? el símbolo de su clan, es muy importante, tenía el, cada hombre con su propia bandera, eso es uno, pero en la bandera tenía un símbolo, de su clan, ahora todo está relacionado, amados, todo está relacionado, en lo que Kadosh Barajú dice en la Torah, acamparán alrededor del Mishkam de Dedut, pero a la distancia, dice, y vamos a ver, cómo estaba todo esto arreglado, cómo estaba todo esto ordenado, en el desierto, ahora vamos a ir, para que, tengamos una idea, cómo estaba el Mishkam, ¿dónde está el Mishkam aquí? ¿dónde está la tienda de asignación, amados? Vamos a traerlo un poquito más cerca, para que lo puedan mirar, ¿dónde está? En medio, ¿verdad? Esta es la tienda de asignación, ahora, si ustedes miran, ¿dónde está Ajarón y Moshe? ¿Dónde está el Mishkam? ¿Está? ¿Cuál está esta dirección? El este, muy bien, está allá de Judá, y Shajar, Sebulón, ¿y dónde está Moshe? En la mera entrada, Moshe y sus hijos, Moshe y Ajarón y sus hijos, por supuesto, están en la mera entrada del Mishkam, de la tienda de asignación, en el otro lado estaba Merari, ¿verdad? De los hijos de Lewí, y Gershón y Kohat, uno estaba el este, ¿verdad? El otro al oeste, el sur y el norte, esto es bien importante, amados, esto es bien importante anotar, y tener esto, porque esto tiene que ver mucho con el calendario de la Torah, ahora, volviendo aquí, amados, vemos que cada uno tenía su, ¿qué dice? Tenía su, bandera, y su, símbolo, aquí está allá Judá, ¿y cuál es el símbolo de allá Judá? Un león, aquí está el símbolo de Yishajar, es, un burro, el símbolo de Sebulón, es, la mar, es un bote, símbolo de Dan, es una serpiente, símbolo de, Asher es un árbol, muy bien, símbolo de Neftalí, ¿qué es? Carnero, ¿verdad? el símbolo de, un toro de Efraín, símbolo de, Menachá es la oliva, símbolo de Benjamin, es un, a ver, no es un pato, es un, a ver, ¿cómo? no, es un, es un lobo, muy bien, símbolo de, Rubén, río, Shimeón, castillo, y Gad, es tiendas, no es su pirámide, es tiendas, son su, sucas, ok, muy bien, todo esto, la Torah dice que cada uno de ellos tenía que tener su bandera, y que más, su, símbolo, ahora, todo esto está ligado, con algo que el Coen Gadol, lo cargaba él, cada vez que él tenía que entrar al lugar más, apartado, ¿cómo se llamaba esto? El pectoral, coged, muy bien, ahora, el, el pectoral, cada uno del, del pectoral tenía que tener el nombre de él, la tribu, y también tenía que tener una piedra preciosa, ahora, acordémonos que todo está bien relacionado, amados, tenía que tener una piedra preciosa, y, acordémonos que cada piedra no tiene el mismo color, ¿verdad? En la, en la, si lo vemos aquí en el lado izquierdo, amados, vemos que, ese bulón tenía que tener, ¿qué dice allí, verdad? Tenía que tener su, su, su bandera, su signo, pero también su, color, color, porque el color es el color de qué, a ver, de la, de la piedra que, o sea, la piedra preciosa que el coengadol o el pectoral traía, eso es bien importante, amados, y cada uno de ellos tenía que tener su piedra preciosa, pues, por supuesto, el pectoral, pero también su signo, el color, vamos, estamos hablando ahí, y también el signo de la tribu, todo está muy ligado, amados, todo está muy ligado, ahora, pasando lo demás, vemos que, en cierta manera, así estaba, las tribus, afuera, y no traje, iba a traer una, otra, otra foto, y iba a darlo a, a mostrar que esto, iba a, a traer, en memoria, que esto, iba a traer, cada una de las tribus estaba, iba a estar alrededor, con una forma de protección al Mishkan, ahora, quiero que, miremos aquí algo bien importante, amados, que es lo que estamos viendo aquí, a ver, el Mishkan, ahora, sabemos que, el Mishkan, siempre estaba, a la dirección de que, a ver, del este, verdad, pero el sol, estaba dando, al oeste, verdad, muy bien, ahora, en el primero de Aviv, como sabemos que es, doce horas de día, y doce horas de, noche, sabemos que el tecufo de Aviv, vamos a verlo, de una cierta manera, como ocurría, el equinoccio, el tecufo, de primavera, y también de verano, perdón, de otoño, pero meramente de Aviv, como sale el sol, van a ver ustedes aquí, del lado derecho, que es, que dirección es esa, lado derecho, del este, va a salir el sol, y va a ir, y va a ir al otro lado, al lado del oeste, y vamos a verla, si ustedes miran aquí, alrededor de, como se dice, del, del Mishkam, que hay allí alrededor del Mishkam, un cerco, verdad, pero ese cerco, ustedes van a ver, concéntrense en ver el cerco, si ustedes miran aquí, en el lado derecha, en la arribita, como en forma de reloj, verdad, va de izquierda a derecha, pero en sí, si ustedes, se concentran en ver, lo que es, la sombra del cerco, se van a dar cuenta que, de la manera como el sol, está saliendo, y está dando la sombra, vamos a decir, cuando sale, en la, en la, en la suma del, Abib 1, sale, y sube arriba, y vuelve a bajar, y ustedes van a ver, en la sombra, como se mira, vamos a verlo, a ver, lo están mirando, miren como está saliendo la, no, no se, miren en la aguja, sino la, la cerca, como está saliendo el sol, y como baja, va a volver a subir, van a ver ustedes, miren como sube, el sol, sube, verdad, porque está saliendo, del oeste, perdón, del este, y se está bajando, al, oeste, están dando, eso es una manera, de reloj, como Kadosh Barajul, lo hizo, perfeccionó, o sea, en los Shammai, en los cielos, en las constelaciones, y es algo que ellos, no se podían perder, porque Kadosh Barajul, está dando, a dar, entender, que el calendario, no era, como se dice hoy en día, de la luna, estaba basado, lo que hemos, venido, dando a entender, muchos años, basado, en las constelaciones, en el, Shemesh, en el sol, y esto es bien importante, ahora, pasando a lo demás, amados, volviendo a los signos, cada uno, yo estoy bien seguro, amados, porque, vamos a ver los versos, ok, no es inventado, está ahí en la Torah, estoy seguro, que Jacob, les dio, a cada uno, de, me permite, un momento, por favor, muy bien, ok, como decíamos anteriormente, Jacob, estoy bien seguro, que a sus hijos, ¿cuántos hijos tuvo Jacob, o Israel? a ver, doce, doce hijos, y estoy seguro, que cada uno, de sus hijos, le dio un signo, y vamos a verlo, no es inventado, yo lo miré, y yo dije, wow, o sea, esto no fue, no fue sacado, de Moshe, en ese tiempo, después que lo sacó, de Mishraim, sino que esto, ya cada uno, de sus hijos, ya lo tenía, ya cada uno de ellos, y lo vamos a ver, cada uno de ellos, tenía, un signo, era como un cordón, vamos a decir, un cordón, vamos a decir, como una, un pendiente, vamos a decir, verdad, y cada uno de ellos, cada uno de sus hijos, los hijos, lo tenía, tenía su signo, y cada uno, era una, no solamente era un signo, pero también era un sello, que ellos, estaban sellando documentos, o podían ir a lugares, para que ellos podían comprar cosas, y está ahí en la Torah, amados, no he inventado, si ustedes se fijan aquí, amados, qué es lo que tiene aquí, Yahudá, esto es Yahudá, aquí alrededor, ¿qué es lo que tiene en su cuello? Un cordón, ¿qué es lo que tiene aquí? Parece que es cebulón, ¿qué es lo que tiene aquí? Y aquí también tiene otro, otro cordón, cada uno es un signo, lo vamos a ver, si ustedes miran aquí, este Yahudá, ¿qué es lo que tiene aquí? Aquí, aquí, Yaacov, su padre, se le está dando a él, o sea, le está dando instrucciones, porque él se va para Hebrón, para una ciudad a vivir, ¿se acuerdan que en la Torah dice, que se fue a vivir con sus hijos a Hebrón? Ahí le dice, que tenía que, que firmar, documentos y todo esto, ahora, vamos a ver esto, esto es bien importante, amados, porque es bien importante saber, por qué aparece en la Torah, qué es lo que significa, cada uno de nosotros, amados, se imaginan, amados, que todo esto ocurre, y en la Torah lo vemos, está escrito ahí, está codificado, ¿qué es lo que vemos aquí, amados? ¿Qué es lo que vemos aquí, en su cordón? ¿Cuál es el signo aquí? Un león, Yahudá es, el león, qué es lo que vemos aquí, ¿se acuerdan que es lo que la Torah dice? Que él, después que sus hijos murieron, ¿verdad? ¿Se acuerdan que sus hijos murieron? Ya después, su esposa también cometió, ella también murió, parece que cometió suicidio, algo pasó, él se quedó completamente solo, pero ahí dice que, la esposa de uno de sus hijos, que era Tamar, ¿verdad? ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Que ella tenía que tener, una descendencia, entonces, vemos ahí, que él, ella le pide, su cordón, y lo vamos a ver, vamos a ver, los versos, Bereshio, Génesis, capítulo 38, verso 18, mire lo que dice aquí, él respondió, ¿qué te daré como garantía? Porque no cargaba dinero, no cargaba un borrego, le dice, ella le dijo, tu sello, con su cordón, ¿y qué más? El cordón traía un sello, ese sello era el signo de cada uno de su tribu, y el signo de él era, el león, que llevas en la mano, así que él se los dio a ella, entonces fue y durmió con ella, y ella concibió de él, sabemos la historia, pero el punto aquí, amados, es que él cargaba un cordón, ese cordón era su signo de cada tribu, y ya después lo vemos, que ese signo, sabemos que era el signo de Yahudá, y eso tiene que ver mucho con esta parasha, de Bat Mirbar, ahora, vamos a ver otro verso, capítulo 38, verso 25, cuando ella fue sacada, envió este mensaje a su suegro, estoy preñada por el hombre, quien pertenece en estas tres cosas, dice, determina, te imploro, ¿de quién son? y le dijo, el sello, el cordón, ¿y qué más? el cetro, entonces Yahudá reconoció, que le pertenecían a él, y aquí, nadie más, porque el sello era único, de cada tribu, no era de Rubén, Rubén tenía su propio signo, ¿verdad? cada uno de ellos tenía su propio signo, que lo identificaba como él, como una tribu, y eso es bien importante, ahora, vamos a ver algo interesante, vamos a volver a la Torah, a la parasha, que es lo que dice capítulo 3, verso 1, de Bat Mirbar, Números, dice, estas son, ¿qué dice ahí? las generaciones, la palabra es Toledot, de Ajarón y Moshe, desde el día que Yahweh habló a Moshe y a Ajarón, ¿en qué dónde? en el monte de Sinaí, muy bien, ahora, aquí, es bien importante notar, que la descendencia, y no solamente la descendencia de Moshe, y, ¿cómo se dice? y a Ajarón, aquí es bien, vamos a entrar en lo que es en el hebreo, amados, una vez más, vamos a tomar una obra de explicar todo esto, amados, no lo quiero tomar mucho, ya vamos a mitad, se imagina, muy bien, ¿qué es lo que dice Bereshí, capítulo 2, verso 4? aquí está la, ¿qué dice ahí? la historia de los cielos, y la Ares, es cuando fueron creados, ¿qué es lo que estamos viendo aquí, amados? ¿qué es lo que estamos viendo aquí? ¿cuál es esta, esta letra? a ver, la guau, ¿verdad? ¿cuántas guau's hay allí? dos, y esto se encuentra, en capítulo 2, verso 4, ahora vamos a ver, otro verso, pero antes de esto, vamos a ver, que aquí, en el capítulo 2, verso 4, aparece, dos guau's, capítulo 5, verso 1, no aparecen, de allí mismo, de Bereshí, de Génesis, no aparecen dos guau's, solamente aparece, una, guau, la pregunta es, ¿por qué? y sabemos que, después de la caída, de Adán, sabemos que, ¿qué es lo que pasó, con el ser humano, después de la caída, de Adán, a ver, ¿qué es lo que pasó? se corrompió, ¿cómo estamos hoy en día? en verdad, el hombre está corrompido, amados, uno, se pelea un grupo, con este, y este quiere más poder, y el otro va en guerra, ¿qué es lo que dice, en el libro de Hebreos? ¿de dónde vienen las guerras? ¿de dónde vienen, dice, los odios? vienen de sus propias, deseos, concupiscencias, y está en continuo, pelear el hombre, por sus propios deseos, y vemos que, esto va degradando, más y más, se ha corrompido, la generación, este, el ser humano, pero vemos, que lo importante es, que por medio de, Mashiach, todo está siendo, restaurado, vamos a ver algo, amados, pero antes de ver esto, vamos a ver, Ruth, capítulo 4, verso 18, aquí está, la Toledot, o la generología, o generación, de Pérez, Pérez fue el padre, Gensrón, ahora, ¿de dónde viene esa generación, amados? Es el linaje, ¿quién viene de ese linaje? ¿de quién fue el hijo después? ¿quién fue el melej, de Israel? Dawid, y de esa generación, viene quién? El Mashiach, Yahushua, aquí estamos viendo, en ese verso, hermanos, si ustedes lo miran, en hebreo, ustedes ven que aquí, ¿cuántas guas, estamos viendo aquí? ¿cuántas guas, una y dos, estamos viendo dos guas, una vez más, restaurada, en todas las escrituras, ustedes van, a vez que ustedes miren, geneología, generación, siempre van a ver, una guau, ahora aquí está, una vez más, restaurada, vamos a volver aquí, el cuadro del lenguaje, de Toledot, la, la Tao, es la señal, de qué, es una señal, y también es, un brit, la guau, es el gancho, que conecta, o pega, la lamed, es la vara, del ovejero, al hablar, que dice, la autoridad, o control, la dalet, es la puerta, es el camino, o la, entrada, y la guau, ya la vimos, y también la Tao, vamos a conectar todo, el signo del pacto, está conectado, con el, roe, o sea, el ovejero, que es la puerta, que conecta, al, y quién es ese, es el Mashiach, Yahushua, estamos viendo, las mismas palabras, en hebreo, en paleo hebreo, cómo conecta todo, con el Mashiach, ahora, vamos a ir a Miqueas, que es lo que dice allí, miren, como dice, en el profeta Miqueas, o Miqueya, 2, 13, el que hace, y usa la palabra, Pérez, se acuerdan, quién era Pérez, aparece en muchos lugares, pero aquí, es uno de los descendientes, de Ruth, que viene Dawid, que viene Mashiach, que Pérez, también es un, alude a lo que es, uno de los títulos, del Mashiach, el que hace Pérez, o sea, brecha, va delante de ellos, ellos, ellos irrumpieron, pasaron la puerta, y salieron, su rey, pasa, de largo, delante de ellos, Yahweh, los está, guiando, eso es lo que está haciendo Mashiach, en esos días, amados, y en esos días, es, bien importante, notar a nosotros, que el Mashiach, es el que está haciendo, está haciendo la brecha, es el puente, es el puente, para que nosotros, podamos llegar, a Kadosh Barajú, ahora, Romanos 8, 20, porque la creación, fue sometida, a lo que es vano, no por su propia voluntad, sino por causa, del que lo sometió, en la esperanza, de que también, a la creación misma, será libertada, de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad, de la cabot, de los Bnei, de Yahweh, porque sabemos, que todas las cosas, todas las criaturas, gimen y sufren, dolores de parto, hasta hoy, ahora, mi pregunta, una pregunta retórica, eso es cierto, amados, todas las criaturas, gimen, todas, toda la creación, toda la creación, amados, así como animales, así como, como creación, en sí, todo, todo, está, completamente, bajando, degradando, yo, estaba mirando, una película, acerca de, 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 los, cuando, abren, hoyos, taladran, en medio del mar, se acuerdan, y hacen, como se dice, para buscar, lo que es el, el petróleo, verdad, y estaba mirando, se acuerdan, hace muchos años atrás, no es muchos años, pero hace varios años atrás, que rompieron un hoyo, en el, en el mar, y no podían, taparlo, y que, completamente, degradó, o sea, tanto, eh, tanto, que fue la degradación, que muchos animales marítimos, sufrieron esto, y no solamente esto, o sea, va, es, es como, eh, sufre eso, sufrimos nosotros, ecológicamente, y eso es lo que está pasando hoy en día, el hombre está, corrompiendo más y más, la tierra, y no solamente la tierra, nosotros también nos vamos, allí, en cuenta, números 3, 10, 3, 9, así, a los lewin, y a jarón, a sus, sus bene, la responsabilidad primaria, referente a los bene, de Israel, es servirle, a jarón, tú nombrarás a jarón, y a sus hijos, para desempeñar las labores, de los coanín, y cualquier otro, que se incluya, será puesto, que dice allí, será puesto, a muerte, yo he tomado, a los lewin, de entre los bene y de Israel, o sea, los hijos de Israel, en lugar de todo primogénito, varón, que es primero de la matriz, en los hijos de Israel, los lewin serán, ¿qué dice? Serán míos, si nos vemos aquí al final, ¿qué es lo que usa aquí amados? ¿Cuál es la palabra esta? Matriz, ¿ustedes saben qué significa matriz amados? ¿En hebreo? Lo vamos a ver más adelante, pónganle pausa, ya vamos a llegar allí, capítulo 3, verso 13, todos los primogénitos varones, ¿me pertenecen a quién? A mí, dice Yahweh, porque el día que yo maté a todos los primogénitos varones de la tierra de Mishraim, yo separé, separé, separé para mí todos los primogénitos varones de entre los hijos de Israel, ambos humanos y animales, ellos son míos, dice, a mí Yahweh, Yahweh dice, así como yo maté a los Mishraimín, los primogénitos, ahora los primogénitos tuyos me pertenecen a mí, así como animales, es algo codificado aquí amados, porque yo sinceramente les quiero dar un ejemplo, me di cuenta hace poco, y no había pensado mucho, mi esposa me dijo que, yo le estaba hablando acerca de mí, yo tengo dos hermanos, una hermana y un hermano, ella, es, mi madre se volvió a casar, entonces, ella no es mi hermana completa, es de otro padre, pero es media hermana, entonces, mi esposa me dio a entender que yo era el primogénito, y no me he dado cuenta que, si, soy primogénito de mi padre, porque yo como tengo otro hermano, él es el segundo, entonces en sí, yo soy el primogénito, pero que tiene que ver con todo esto amados, sinceramente les digo que, la primogenitura es bien importante, si, pero lo que es, todo, Yisrael, como le llama Yahweh a todo Yisrael, ¿se acuerdan? Sí, le dice, hay capítulos 53, habla, y también 52, de Yishiyahu, donde dice, Yahweh que Yisrael es mi primogénito, lo incluye a todo, toda la nación de Yisrael, no solamente a individual, lo dice todo, la nación de Yisrael, lo dice que es mi primogénito, vamos a ver algo, acerca de la palabra, Bat Mirbar, la palabra Bat Mirbar, está compuesta en dos partes amados, es bien importante, vamos a ver primeramente, la primer parte, la primer parte, es, lo que es la palabra, Bat Mirbar, ¿verdad? Pero la segunda parte, o sea, esta palabra está compuesta de otra, parte, de otra palabra que es, ¿cuál es esta? Dale, ¿cuál es la otra? ¿Ah? Bet, ¿y cuál es la otra? Resh, muy bien, entonces, esta palabra nos da, Davar, muy bien, ahora, todo esto está relacionado amados, es muy importante, vamos a ir con la palabra Davar, la palabra Davar, tiene la, dale dijimos verdad, que está en el principio, y ahora la vamos a, esta palabra, dale, todavía tiene su, su raíz, vamos a decir, que es la Dalet, y la, Resh, Dale y la Resh, que viene a dar, lo que es la palabra Dur, la palabra Dur, significa circular, dar o redondear, ok, vamos a ver, de la palabra Dur, vienen otras palabras, que está todo, sincronizado, y todo conectado, vamos a decir, vamos a ver, lo que es, la palabra, Adar, la palabra Adar, significa arreglar, orden, arreglar, en orden, y también, viene la palabra, Debar, que viene la palabra, Debarín, que significa, combinar, en orden, una es, arreglar en orden, y esta es, la palabra Debar, es, combinar, en orden, vamos a ir primeramente, con la palabra Debar, combinar, la palabra, las palabras, en orden, las palabras, por ejemplo, todo el alfabeto, es un Debar, si o no, a ver, todo el Alephbet, es un Debar, si o no, si, porque podemos arreglar, las palabras, o sea, podemos arreglar, letras, y también, las podemos arreglar, en una, palabra, vamos a ir ahora, con la palabra, que está todo relacionado, la palabra, Debará, que significa, una abeja, una colonia, de insectos, combinados, viviendo en armonía, una vez más, la palabra Debará, significa, abeja, eso significa, pero la abeja, que es una abeja, en un concepto, más profundo, es una colonia, de insectos, combinados, viviendo en armonía, y, armonía perfecta, mi palabra, mi pregunta, rápidamente, ustedes han visto, como, como, los, como se dice, los panales, como todo está ordenado, amados, y, quien es la, la, la que está dirigiendo todos, la reina, hay una reina, amados, y, pero todo está siendo, ordenado, todo es ordenado, amados, todo es ordenado, se mira bien bonito, cuando es la, la, el panal, verdad, todo es ordenado, vamos a ir con la palabra, Badmirbar, que es un lugar, de, armonía, de orden, el desierto, o sea, comparándolo, con lo contrario, cuál es el contrario, del desierto, amados, lo contrario, del desierto, a ver, no, el contrario, del desierto, que es un lugar, de armonía, cuál fuera, no, ¿dónde estamos viviendo? a ver, no en Southcase, no, ¿dónde estamos viviendo? Estamos viviendo en la ciudad, ¿hay desorden en la ciudad? Mucho desorden, mucho, especialmente con estas elecciones, mucho desorden, y siempre hay, y siempre hay desorden, unos se pasan la luz, otros no respetan, otros, o sea, siempre hay un desorden, comparado con lo que es el desierto, todo es en orden, porque sus animales, el reino animal, siempre está en su orden, lo que es la vegetación, siempre está en orden, si nos vamos al desierto, al bosque, como dice nuestro amado, siempre nos, empecemos a mirar todo alrededor de nosotros, todo está en armonía, amados, todo, y Kadosh Barajú, sacó al pueblo de Israel, un lugar, donde iba a ser un propósito, ahora, miren lo que dice aquí, y vamos a ver ahora palabras, en modo contraste, y lo vamos a convertir, en lo que es, el paleo obreo, o Sheyad, o sea, 219, yo te desposaré, conmigo para siempre, sí, yo te desposaré, conmigo, en qué dice, en rectitud, que es justicia, sedacá, o sea, justicia, en rajamín, y en tierna compasión, miren lo que dice, en Devarín, o Deuteronomio 6, 25, será, justificación, o sea, sedacá, para nosotros, si tenemos de cuidado, de obedecer, todos estos misbots, delante de Yahweh, nuestro ser supremo, así como Él, nos ordenó, hacer, la Torah, es sedacá, amados, sí, emet, sí lo es, vamos a ver, en el, en el modo, paleo hebreo, para que tengamos una idea, qué es lo que estamos aquí, cuál es la letra, que estamos viendo, en el lado derecho, con la flecha, cuál es esa, la palabra, sedacá, en hebreo, en paleo hebreo, se le traduce, como justicia, pero no tiene, no resuena bien, porque se ha traducido, se ha traducido, vamos a verlo, cómo, qué es lo que significa, en el paleo hebreo, por supuesto, qué significa, estar en el camino, correcto, estar en el camino, correcto, cuál es la primera letra, aquí amados, la primera letra, con la flecha, cuál es esta letra, la sade, muy bien, qué es lo que estamos viendo, en la sade, aquí amados, un camino, que nos lleva, un camino, que nos lleva, un camino, que nos lleva, a dos, y ahí, tenemos que hacer, una decisión, entonces, si lo ponemos, en un contraste, como debería ser, debería, este mismo verso, que lo acabamos de ver, anteriormente, en el concepto abstracto, lo estamos viendo, un correcto, una definición, más directa, dice de esta manera, será el camino, correcto, para nosotros, si tenemos, cuidado, de obedecer, todos estos, delante de Yahweh, nuestro ser supremo, como él, nos ordenó, hoy, tiene más sentido, amados, por supuesto que sí, sabemos, que el camino, que Yahweh, nos ha mostrado, a nosotros, es un camino, que, lo tenemos que caminar, ¿cuántos días? Siempre, ¿verdad? Siempre, este camino, se tiene que caminar, ¿qué pasaría, si no se camina, todos los días, amados? Se desaparece, y que es lo que, después de desaparecerse, ¿qué va a pasar? Si yo le digo, váyase en el camino, y se desapareció, así como lo estamos viendo, ¿qué le va a pasar a usted? Se pierde, mire como dice, en Proverbios 11, 1, el camino correcto, o sea, la sed acá, justicia, del perfecto, enderezará su, camino, más el perdido, el rasha, es la palabra rasha, dejando su camino, dice, caerá, mirenlo, ahí en la escritura, ahí está, pero lo estamos viendo, un concepto, más profundo, y más original, del paleobreo, vemos que esta palabra, es juicio, ¿verdad? Pero la anterior, es la justicia, este es juicio, ¿ok? Que es la palabra, mishpat, mishpat, significa, tomar una, decisión, tomar una decisión, ahora, básicamente, si lo vamos más profundo, es escoger el camino, correcto, mishpat, mishpat, es escoger el camino, correcto, vamos a ver la palabra, que estamos viendo anteriormente, sed acá, ¿verdad? Pero la palabra es, o la letra es, la letra, sade, ¿dónde lleva la flecha, amados? ¿Dónde lleva la flecha, si estamos viendo? Nos lleva, a un camino, pero nos lleva, a que nosotros, tomemos, una decisión, si vamos a seguir, a Kadosh Barajú, o no lo vamos a seguir, está en nosotros, decidir, por eso le dice, Yahweh, a Moshe, le dice, que le diga, a los Benedit Yisrael, dile a los Benedit Yisrael, capítulo de Barín, capítulo 30, yo te pongo, en el lado derecho, que la bendición, y la muerte, y la vida, y la, lo que abunda, y en el lado izquierdo, te pongo, la maldición, y la muerte, uno tiene que decidir, dónde vamos a ir, Barmin Bar, 4, 1, Yahweh dijo, Moshe, y a Harón, toma un censo, de los Benedit, ahora, este es, diferente censo, amados, antes, era el censo, de todos los Benedit Yisrael, todas las 12 tribus, ahora es, capítulo 4, verso 1, es, los Benedit, de quién, de Kejad, que están, entre los hijos de Yisrael, y por clanes, y familias, todos aquellos, entre 30 y 50 años de edad, estos entrarán en el cuerpo, que hará el trabajo, en el camino de, o sea, el camino, en el Mishkan de Lodú, o sea, ellos tenían que hacer un trabajo, ¿cuál era ese trabajo? Lo vamos a ver, primeramente, vamos, estamos viendo allí, ustedes lo están viendo, los hijos de Kejad, los hijos de Kejad, vemos que, los hijos de Kejad, tuvo tres hijos, Amram, Ishar, Hebrón, y Usil, ¿verdad? De los hijos de Amram, viene, a Harón, ¿verdad? Miriam, y quién más? Y Moshe, pero aquí, a Harón, es el que estaba encargado, de las cosas más especiales, en la tienda, a Harón, ahora, de aquí, lo interesante, amados, es que, aquí, en las, vamos a decir, en la descendencia de Ishar, viene una descendencia, que se vino, después lo vamos a ver, que se opuso, ¿a quién? A Moshe, y era, ¿quién era? ¿Cómo se llamaba este hombre? Korach, ahora, pero, concentrándonos en Korach, mire cómo dice aquí, capítulo 4, verso 4, así es como los, venedek, quejas, servirán en el, Mishkam, del Edut, y tratarán con las cosas, especialmente, Kadoshim, ¿qué es lo que tenían que hacer eso, amados? Pero, ¿qué es lo que tenían que hacer, específicamente? Vamos a ver el verso 5, cuando el momento llegue de desmontar el campamento, a Harón irá con sus benéis, sus hijos, quitará la cortina, que sirve como mayá, y cubrirán el Harón, o sea, lo iban a cubrir al Harón, al Arca, del Edut con ella, todo tenía que ser cubierto, amados, todas las cosas, Kadoshim, tenían que ser cubiertas, ¿ustedes han visto películas, que cuando llevan el Harón, amados, y lo llevan todo descubierto? Pero aquí dice, que todas las cosas, tenían que ser, cubiertas, y mire que tan especial, tan Kadoshim, tan apartado, eran las cosas, de adentro, del, 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 del Mishkam, mire como es, mire, ellos tenían que llevar, el, el trabajo, de los, los, los Kohad, los hijos de Kohad, era solamente, de llevar, o sea, si yo le digo a un amado, por favor, me lo puede llevar, él va a agarrar esto, amados, de aquí, de los cuatro puntos, y lo va, a cargar, lo va a llevar, era solamente, el trabajo, de los Kohad, de los hijos de Kohad, nada más, no tenía que ser, nada más, que solamente llevar, lo demás, de ponerlo adentro, y ponerlo, o sea, arreglarlo, y de montarlo, eran, los hijos de, Harón, pero miren, que tan especial, era esto, eso es bien importante, amados, pero antes de esto, quiero que tengamos, quiero visualizar esto, para que ustedes lo miren, como hacían esto, si lo miren, si, ellos tenían que llevar esto, amados, y lo tenían que, que, si ustedes, están mirando aquí, tenían que desmontar, poco a poco, el Mishkan, lo tenían que, desmontar, poco a poco, poco a poco, lo tenían que poner, o sea, acordémonos, que Yahweh, es un ser supremo, de orden, todo tenía que ser ordenado, todo tenía que ser puesto, en lugares, y se tenían que ir, o sea, lo tenían que llevar, de una manera, ordenada, todo era ordenado, pero lo, la razón, porque yo traigo este video, estas imágenes, es para que tengamos una idea, cuál era el, el trabajo, de los hijos de Kohat, los hijos de Kohat, era solamente, les voy a dar un ejemplo, que es lo que hacen los troqueros, los que manejan trocas, manejar, solamente eso hacen, descargar, pero ellos son los que suben, lo que está adentro, no, el trabajo de los troqueros, es solamente de manejar, y descargar, y es todo, ellos no meten adentro, no tienen nada, solamente el trabajo es de, por eso se llaman troqueros, transportar, los hijos de Kohat, era lo mismo, ellos, solamente su trabajo, era de, transportar, y eso era, nada más, pero mire amados, lo que, lo que me intriga a mí, de todas estas cosas amados, es que, cuando el Mishkan, era llevado, en escuadrones, era llevado, todo era, era en orden amados, todo era en orden, pero lo que me intriga a mí, acerca de los Benedit, que, de Kohat, es que, ellos no podían, ni siquiera hacer, algo, que nosotros pensamos, que podemos hacer, mire lo que dice aquí, capítulo 4, verso 17, de Batmibar, Yahweh dijo a Moshe, a Harón, no cortes el clan de, Kejad, o sea, no lo cortes, ellos son parte, de entre los Lewin, más bien, haz esto, por quien, por ellos, eso es lo que, los, los Benedit, Moshe y a Harón, tenían que hacer, y decirle a sus hijos, cuando ellos, se acerquen a las cosas, especialmente, Kadoshé, o sea, tenían que llegar allí, y transportar, a Harón, y sus Benedit, entrarán, o sea, acuérdense, a Harón, y los Benedit, y tú asignarás, a cada uno, su tarea, o sea, los Benedit de Harón, y sus hijos, pero los hijos, de Kejad, no entrarán, y que más, y yo estaba mirando, esa palabra, mirar, mirar, literalmente, ellos no podían, ni siquiera, mirar, amados, no podían mirar, dice allí, las cosas, Kadoshín, mientras están siendo, cubiertas, era tan especial, el lugar, Kadoshá, Kadoshín, que ellos no podían, ni entrar, ni siquiera, mirar de lejos, se imaginan, amados, y eso, que eran parte, de los hijos de Lewin, se imaginan, se imaginan, era de afuera, era tan especial, era tan Kadosh, el lugar, Kadoshá, Kadoshín, que no se podía, ni siquiera, mirar, es algo, que nos hace pensar, a nosotros, ahora, todas estas cosas, tenían que ser, transportadas, y cubiertas, porque, tenían, un propósito, muy especial, todo, descargo, el, vamos a ver, ahora, algo bien importante, Josiah 12, 19, es parte de la Jatara, yo te esposaré, conmigo, para siempre, y yo te esposaré, conmigo, en rectitud, y en que más, en sedacá, y en que más, y en rajamín, y en tierna, con pasión, vamos a ver, qué significa, rajamín, yo sé, que nuestro amado, cuando estamos, estamos en la, en cierto, tiempo, en el año, siempre se gusta, rajamín, verdad, todas esas palabras, tienen que ver con esto, vamos a ver, qué es lo que dice, en Salmos, o Tejlim, 103, 13, así como el padre, tiene, como es allí, rajam, compasión, por sus hijos, Yahweh tiene rajam, por los, ahora, quiero que miremos, esto bien importante, vamos a ver, primeramente esto, ella concibió otra vez, y tuvo una hija, y Yahweh le dijo, a él, llámala, lo ruhama, y qué significa, la no comparecida, porque ya no tendré piedad, sobre la casa de Yistrágil, bajo ningún concepto, la perdonaré, ¿a quién se está refiriendo aquí, amados? ¿a quiénes? a nosotros, a Efraín, al reinado del norte, pero, nuestros padres, que venimos de allí, amados, esto es lo que, lo que pasó, fue un, una profecía, que se cumplió, pero, ¿qué es lo que dijimos, que es la palabra rajam? compasión, ¿verdad? compasión, piedad, pero ahí es el lo ruhama, la no compadecida, la que no tiene compasión, mire cómo se dice, qué significa rajam, piedad, qué más significa, rajamín, compasión, qué más, útero, y qué más, en rojo está allí, matriz, y yo estaba, me estaba dando cuenta, qué tiene que ver rajamín, con la matriz, y una pregunta bien interesante, y la razón, por la cual, es porque cuando una mujer, está preñada, amados, ella tiene compasión, de su hijo, que no ha nacido todavía, y lo cuida, ¿verdad? y lo mantiene, por nueve meses, o, es el periodo, ¿verdad? hasta que él ha nacido, lo mismo es Yahweh, Sebaot, lo mismo, es la misma compasión, que Yahweh tiene, con nosotros, así como la madre, tiene compasión, de su hijo, que no ha nacido, también Yahweh, tiene esa clase, de compasión, con nosotros, ahora, mire como dice aquí, en Yesiquía, o Yesiquiel 2035, ya terminamos, entonces, los traeré al desierto, ¿cómo dice? los traeré al desierto, ¿de dónde? de los pueblos, y los juzgaré, cara a cara, así como juzgué, a sus padres, ¿en dónde? en el desierto, de la tierra, Mishraim, o sea, Egipto, así los juzgaré, dice Yahweh, ¿a quién se está refiriendo? a nosotros, esto es bien interesante, porque tiene que ver, esta parasha, tiene que ver mucho, con nosotros, amados, rápidamente, mire lo que, volviendo a la Haftara, 2.14, pero ahora, la voy a cortejar, o sea, la voy a traer, la voy a traer, yo la traeré, afuera, ¿a dónde? al desierto, usa una vez más, la palabra, y yo hablaré, a su corazón, a su lep, esto es lo que Kadosh Barajú, nos ha hecho a nosotros, nos ha traído a los, a los, a los pueblos, ¿de dónde, de cuántos países nosotros venimos, amados? Tenemos a, a, amados de, de África, tenemos amados de Sudamérica, tenemos amados de muchos lugares del continente, de toda la tierra, Kadosh Barajú, nos ha llevado a su lugar, y tiene su propósito, miren lo que dice aquí, y esto tiene que ver con profecía, rápidamente, capítulo 12, capítulo 11, de revelación, capítulo 12, revelación, y capítulo 13, revelación, rápidamente, es una, como referencia, porque esta profecía, es bien larga, y no me voy a tomar, cinco minutos, para explicarla, pero rápidamente, como referencia, en el 568, después de la era común, Constantino le dio, poder, al Vaticano, al Vaticano, al papado, para tener, como se dice, autoridad, política, y religiosa, y eso fue en el 568, después de la hora, perdón, después de la era, común, el papado, tomó control, político, y religioso, muchos de los hebreos, muchos de aquellos, que creían en Mashiach, murieron, otros fueron, en cuevas, lo que dice, capítulo 12, de hebreos, los últimos versos, ahí lo dice, todo esto, pasó por un periodo, de 1260, años, que en el tiempo, de lo que dicen, los escritos, son días, pero es, acordémonos esto, que es tiempo profético, y después vino a terminar, en el 798, cuando un, vamos a decir, un emperador, un, uno que quería, conquistar todo el mundo, vino, y trajo a este papa, y lo llevó preso, y murió este papa, en esa isla, ¿cómo se llamaba este hombre? Napoleón, Napoleón, ahora, todo esto es, profecía, y esperemos, bueno, ahorita, ya último, lo voy a decir, pero, vamos a ir rápidamente, revelación, capítulo 12, verso 6, y ella huyó al desierto, donde tiene un lugar, preparado para Yahweh, para que pueda ser cuidada, por un espacio, ¿de cuánto? mil doscientos sesenta, tiempo profético, que fue mil doscientos sesenta, años, ella fue al desierto, se escondió, duró un tiempo, para que esto fuera, preservado, revelación, 12, 14, pero la mujer, se dieron, a dos alas de grande águila, para que le pudieran volar, a un lugar, del desierto, donde ella está cuidada, lo mismo, mil doscientos, o sea, temporada, y dos temporadas, y medio temporada, que es, un lenguaje profético, es mil doscientos sesenta, años, tiempo profético, vemos que en ese tiempo, y todos hemos escuchado, lo que se le llama, hoy en día, como, la inquisición española, la verdad, muchos fueron quemados, otros fueron, todo, fueron quebrados, otros les dieron, aceite bebiendo, aceite caliente, ok, otros fueron, completamente estirados, otros fueron, aserrados, en mitad, todo, porque estaban dando, un testimonio, de ser, israelitas, ahora, mi pregunta, para todos ustedes, amados, ustedes creen que aquí, nos va a pasar a nosotros lo mismo, unos dicen que sí, otros dicen que no, bueno, rápidamente, esperemos que, Kadosh Barajú, vamos a terminar, pero, quiero dar, eh, eh,